El debate sobre la legalización de la droga en República Dominicana, que no es un tema, que no debe ser un debate, que eso no lo está pidiendo absolutamente nadie en la República Dominicana, pues algunas voces han querido imponerlo, querido imponer ese debate. Y uno de los argumentos que he escuchado que se han esgrimido es que, bueno, ¿por qué oponerse al consumo del cannabis si nuestro cerebro produce estos ácidos endocannabinoides? Y yo digo, o sea, porque nuestro cuerpo produce ácidos endocannabinoides, tenemos que envenenarnos con cannabis. Pero nuestro cuerpo también produce oro en nuestro cabello. Nos vamos a comer un lingote de oro por eso. Nuestro cuerpo produce plata. Nos vamos a comer una barra de plata por eso. Nuestro cuerpo produce metano. Nuestro cuerpo produce materia fecal. Se van a jartar de materia fecal porque el cuerpo produce materia fecal. ¿Qué tanto es que embroman a la humanidad? Dejen a la humanidad tranquila. Tenemos seis mil años de historia humana viviendo con estas reglas, con estos parámetros que han funcionado y que han permitido la subsistencia de nuestra raza. ¿Por qué quieren cambiarlo? ¿Quieren cambiar la familia por otro modelo familiar? ¿Quieren cambiar la calidad de la vida que nace y montarle un sistema de calidad para verificar si viene con defectos o no y dejarlo o no vivir en función del defecto que traiga? ¿Quieren cambiarnos las reglas alimentarias? ¿Tenemos milenios comiendo carne de res? Ahora comer carne de res la están convirtiendo en un pecado porque las res aumentan los gases de efecto invernadero que promueven el calentamiento global. Bullshit. ¿Qué tanto disparate que nos están metiendo? Dejen a los seres humanos tranquilos. Si usted se quiere envenenar de droga, pues hágalo usted. Hágalo usted. Métase en su habitación y ahí haga lo que usted tenga que hacer. Tiene libertad aún para eso. Pero no quiera venir con sutilezas bajas, con filosofías vinculadas a sofismos insostenibles científicamente. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo estar drogado es provechoso para el ser humano? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo vivir drogado, enajenado mentalmente es lo que necesita la humanidad para seguir adelante? ¿Desde cuándo? Por lo menos analicen los países donde se ha ocurrido qué ha pasado. No se vayan a los países nórdicos, no. Vayanse a América del Sur. Vayanse a Uruguay. Para que ustedes vean los índices de violencia como se han disparado en Uruguay. Después del gran legado de don Pepe Mujica de legalizar la droga. No embromen tanto. Aporten. Traten de dejar un mundo ligeramente mejor al que encontraron. Pero no quieran por hacerse la nota discordante, la nota disonante, lo extraño, lo exótico. O pretender imponernos cosas que van contra la supervivencia de nuestra raza. Y lo hace porque es anticientífico, porque no resiste el método científico a analizar esas cosas. Y si la excusa es que el cuerpo produce esos ácidos endocannabinoides. Usted va a consumir las otras sustancias que nuestro cuerpo produce, como las que hemos mencionado. El metano, la excreta, la orina, el oro, la plata, se lo va a comer. No le creemos. Mañana continuamos con más en el rumbo de la mañana. Bendiciones y hasta entonces.